Vicky Cipolitakis llamó al 911 en plena madrugada para pedir ayuda después de una fuerte pelea verbal con su marido Javier Naseli. Horas después de que se conociera el episodio, se difundió el audio del pedido de auxilio, en el que la mediática califica a su pareja de «demente» y cuenta que está recluida en una habitación de la parte trasera para proteger a su hijo recién nacido, Salvador Uriel. Estoy con un bebé y tengo un demente, quiero que se lo lleven, por violencia verbal. Es un loco, quiero que se lo lleven por favor. Estoy en la pieza de atrás porque estoy con un bebé y no quiero que le genere ningún malestar a él, dice la grabación de la llamada. El hecho ocurrió durante la madrugada, en el departamento de la pareja ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear, en pleno barrio porteño de Recoleta. Según trascendió, la mediática llamó 911 después de una discusión subida de tono con Naseli, de 54 años. Cuando los agentes llegaron al domicilio, Sipolitakis les pidió que lo escoltaran afuera de la casa y el hombre, un ejecutivo de un importante banco en Nueva York, no se resistió. La flamante mamá no quiso radicar una denuncia por violencia de género contra su marido ya que explicó que había dado a luz hace apenas unos días y la policía se retiró tras constatar que no hubo agresiones físicas. ¡Gracias!